¡Hola a todos! Soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de novedades de Animal Crossing New Horizons. Y es que chicos, hace unas horas se ha anunciado la próxima actualización de Animal Crossing New Horizons, que llegará este mismo miércoles, vamos, en dos días o menos. Y no pasa nada si no tienes mucho tiempo para ver este vídeo porque vamos a acabar prontito. La cosa es que esta actualización no es la versión 2.0, sino que es la 1.10. Y bueno, menos mal porque, bueno, ahora vamos a ver lo que contiene. De nuevo, en vez de sacarnos un vídeo, nos han llenado con imágenes y una nota casi de prensa. Así que bueno, vamos a empezar ya de ya a ver qué es lo que trae esta próxima actualización. Pero antes de empezar, te recuerdo que puedes suscribirte si te gusta muchísimo Animal Crossing. A mí me encanta. Para empezar, tendremos el primero de mayo, sí, de nuevo. Aunque esta vez podremos disfrutarlo desde el 29 de abril. Así que bueno, puedes llegar a mayo antes que nadie. De nuevo tendremos disponible un laberinto, pero cuidado, que si jugaste al del año pasado, bueno, no pasa nada porque es un laberinto totalmente nuevo. Y parece que más complicado porque hay diferentes alturas. Habrá que utilizar la escalera. Yo la verdad que tengo muchas ganas de jugar el laberinto, pero también nos dicen que solo se podrá jugar una vez. Así que no podremos volver al laberinto ni habrá más laberintos que el que nos meterán con la actualización. Aquí podremos conocer a Fran y a ver qué regalo nos da esta vez. El año pasado fue la maleta de Fran. Tras esto llega el Día Internacional de los Museos. Sí, también vuelve. Aunque esta vez también podremos conseguir sellos del apartado de las obras de arte. Además, podremos hacer cada día este evento de conseguir sellos para conseguir diferentes placas. O bueno, al menos eso es lo que daban el año pasado. Con la llegada de junio vuelve la temporada de bodas. Aunque vuelve con nuevos objetos y nuevas variaciones al parecer. Por ahora nos han enseñado una campana de bodas y algunos objetos para la cabeza. También una nueva pared y creo que un nuevo suelo. Y bueno, una novedad interesante es que estos objetos y, bueno, prendas de vestir de las bodas estarán disponibles tanto como en el Telenuk como en las hermanas manitas. Así que no hará falta ir ahí a hablar con Al. Y estos son todos los eventos que han metido nuevos. Sí, son los mismos que el año pasado. Pero se ve que tienen algunas ligeras novedades. Veremos a ver si son suficientes. Pero ahí no acaban las novedades porque ahora llegan los nuevos objetos de temporada disponibles. Que son un montón. En concreto tendremos objetos de temporada del Día del Niño. El Festival del Kerso Rodante. El Día de la Madre. El Día del Padre. Tango Bushi. Los Solsticios de Verano o de Invierno. Tanabata. Día de la Marina. Día de la Bastilla. Y Festival de Vaqueros. Estos son hasta Agosto. Y en algunos aspectos técnicos no podremos acceder al evento de las bodas hasta el 1 de junio del tiempo real. Porque estará bloqueado a la versión 1.10.0 A. Y al actualizar el juego a la versión 1.10 no podremos hacer los eventos del año pasado. Así que no podremos repetir el laberinto de Fran del año pasado. Así que si quieres repetirlo, pues hay que hacerlo antes del miércoles. Aunque parece que las novedades no están mal. Realmente, bueno, han repetido bastantes cosas del año pasado. Y bueno, yo creo que no habrá más actualizaciones hasta julio. Porque ya nos han metido aquí la temporada de bodas que abarcará todo el junio. Así que no sé, no sé. Esta vez tampoco os puedo traer mi reacción al tráiler. Porque bueno, no han colocado un vídeo. Sino que lo han vuelto a colocar en una página web. Mediante imágenes. Pero bueno, os puedo decir mi opinión. Y es que yo creo que hasta ahora es la actualización más flojita. Porque no ha metido ningún evento nuevo. Pero claro, no sé. Ya los he metido en el año pasado. No sé. Habrá que ver si nos sorprenden con alguna más en mayo o en junio. Pero vamos, yo creo que hasta julio no veremos más novedades. Lo bueno es que no nos han hecho pasar esta actualización como la 2.0. Sino que se están reservando la versión 2.0 para algo mucho más importante y más fuerte. Así que bueno, aún no hay que perder la esperanza. Y bueno, esperaremos a verano que es cuando más podremos jugar. Y bueno chicos, ¿qué os ha parecido a vosotros la actualización 1.10? Dejádmelo en los comentarios que os estaré echando un ojito. Porque la verdad es que me interesa bastante. Porque yo creo que esta actualización va a traer un poquito de polémica. No olvides seguirme en Twitter para enterarte antes de todo. Y si quieres enterarte de todo, 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 puedes suscribirte al canal si aún no lo estás. Así que nada chicos, vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Y si ha sido así, dejad un buen like, comentad y suscribíos para más Animal Crossing New Horizons en vuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.